Gracias a Dios, gracias al gobierno que tenemos, tenemos la posibilidad, tenemos todos los profesionales, tenemos todo el equipamiento y estamos abiertos a toda la comunidad para que todos puedan consultar cualquier tipo de duda que puedan tener con respecto al cáncer de colon. Es una patología que verdaderamente, si la agarramos a tiempo, estamos verdaderamente predispuestos a poder curarla inclusive. El acceso a los pacientes es totalmente libre. Ningún paciente que no tenga cobertura social paga absolutamente nada desde los estudios que se le hacen, desde el ingreso, la consulta con los especialistas, desde la admisión del paciente hasta, bueno, si por ahí se da el caso y tengan que llegar a la cirugía colónica, como lo dijo el doctor Domínguez. Y también los pacientes que tienen obra social pueden acudir acá, siempre con sus derivaciones, como corresponde, de acuerdo a la red sanitaria que tenemos. Pero eso sí, aclaremos que todo paciente puede consultar. Esto para el paciente sin obra social es totalmente libre, es gratuito. Por más que estemos en una situación de pandemia, como lo decía el doctor Paredes, es muy importante que no olvidemos las otras patologías, sobre todo las patologías crónicas. Tenemos que tratar de llevar todas las cosas juntas. Si bien extremamos los cuidados en todos los servicios, en todos los sectores, eso es muy bien sabido, tenemos que extremar todos los recaudos, pero no debemos dejar de consultar. Y es sumamente importante, como lo han dicho todos los colegas acá, llegamos a los 50 años y, bueno, tenemos que pensar que debemos hacernos los estudios correspondientes, en este caso, a la patología colónica. Gracias.